A Javier Milei le sobran los enemigos. No solo en la patria grande, que teme el daño que habrá en UNASUR y la CELAC, sino en las relaciones diplomáticas que están tomando un segundo aire desde el retorno de Lula, el triunfo de AMLO y de Petro. Pero el gran muro a derribar es el de Biden, porque la relación explosiva entre Buenos Aires y Washington está cada vez peor. A medida que Milei critica, comete las pifias discursivas de hombres como Trump y Bolsonaro. ¿Pero quién está dispuesto a perdonar al polémico aspirante presidencial? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Milei ya encontró a su peor enemigo. Entre los muchos comentarios políticos que han desatado la ira de más de uno, ahora encuentra un enorme escollo en Washington, donde Biden no ha ocultado su animadversión. El argentino es un ferviente defensor del libre mercado, que se ha convertido en uno de los obstáculos para la democracia de cara a las presidenciales del 22 de octubre en Argentina. También ha dicho que quiere convertir a su país en un aliado de Washington. Pero si gana, Milei tendría un problema inmediato. Ha criticado repetidamente al presidente Joe Biden. Milei, quien ganó el mayor número de votos en las primarias del 13 de agosto en Argentina, es un admirador del expresidente Donald Trump. Además del explosivo expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El bonaerense ha dicho que, si es elegido, adoptará el dólar como moneda oficial de Argentina y convertirá a la potencia del norte e Israel en los aliados más cercanos de su país. Pero Milei también ha dicho que Biden es un socialista, haciéndose eco de una alocada afirmación de Trump que no le cae nada bien a los funcionarios de Washington. Si gana, tendría que lidiar con Biden en la Casa Blanca durante por lo menos 13 meses o durante todo su mandato si Biden es reelegido. Y el demócrata tiene buenas posibilidades de ser reelecto si le toca competir contra Trump, que además enfrenta múltiples causas penales. En una entrevista reciente, Milei dijo, Claramente, el partido demócrata tiene un perfil socialista. Para mí, es alguien que tiene, digamos, un perfil socialista. Sí, socialista moderado, pero es socialista. Es cierto que los candidatos de todo el mundo dicen cosas de las que luego se arrepienten durante las campañas. Y es cierto que los presidentes, que son insultados por otros, suelen hacerse los distraídos para no dañar las relaciones entre los países. Pero Bolsonaro tuvo que esperar dos años y medio para conseguir una reunión privada con Biden. Esto fue después de que el presidente brasileño apoyó abiertamente a Trump y criticó a Biden. Bolsonaro recién pudo reunirse en privado con Biden el 9 de junio de 2022 durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Si Milei gana en Argentina, es difícil creer que Biden lo invite a la Casa Blanca y le dé una plataforma propagandística a un presidente que lo critica. Este necesita ayuda de la Casa Blanca para llevar adelante su plan de dolarizar la economía. Milei también necesita la asistencia de Biden para negociar la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y para buscar mejores acuerdos comerciales entre la potencia del norte y Argentina. Benjamín Gedan, director para América Latina de Wilson Center, un centro de estudios de Washington, señala que Biden es un maestro en poner la otra mejilla cuando es insultado por los líderes latinoamericanos. No creo que la relación sea abiertamente hostil porque Biden tiene claramente suficientes retos en política exterior como para querer buscar peleas en América Latina, dijo Gedan. Pero una reunión en la Casa Blanca no sería probable a corto plazo, agregó. Además de buscar mejorar las relaciones con Washington, Milei tendría que ganarse el apoyo de la Comunidad de Negocios Argentina, aunque la mayoría de los empresarios simpatizan con las ideas del libre mercado de Milei, muchos temen que un gobierno suyo provocaría una mayor inestabilidad. Milei es un fenómeno mediático unipersonal que no tiene un partido político importante y no tendría mayoría en el Congreso. Los sindicatos harían huelgas desde el primer día y habría aún más incertidumbre que ahora, dicen varios empresarios. Para que Argentina salga de su crisis económica, crónica, con o sin Milei, el país necesitaría un acuerdo a largo plazo entre sus principales partidos políticos, algo parecido a los acuerdos de la Moncloa de 1977 en España. Allí, los partidos y los sindicatos acordaron políticas de Estado básicas para frenar la inflación, sanear la economía y proteger la democracia. Un acuerdo de este tipo no está a la vista en Argentina, pero puede ser la única forma de que el país vuelva a ganar la confianza de los inversionistas y reactive su economía. Mientras tanto, Milei se haría un favor si deja de atacar al presidente del país con el que quiere ser mejor amigo. Pero, ¿cómo es la relación de Milei con los presidentes latinoamericanos? Desde Buenos Aires a Caracas, pasando por Brasilia, la preocupación crece como reguero de pólvora. Lo hace desde el domingo 13, cuando Javier Milei se convirtió en el inesperado ganador de las primarias y se posicionó de modo serio y concreto de cara a las presidenciales de octubre. El presidente de Brasil, Lula da Silva, comparte con su par argentino, Alberto Fernández, y el venezolano, Nicolás Maduro, entre otros, las dudas sobre el futuro del plan de integración regional. Mismo que Milei ha prometido romper en pedazos si es que llega a la Casa Rosada en diciembre. El Mercosur, al que Milei dijo que buscará eliminar la UNASUR y la CELAC, componen la triada de organizaciones regionales que el brasileño está utilizando para reforzar su liderazgo, una estrategia que también incluye su protagonismo en los BRICS y el G20. Un gobierno como el de Milei, repiten casi de igual modo en las tres capitales sudamericanas, haría peligrar los acuerdos ya alcanzados y destruiría la sintonía que, cabe aclarar, no es unánime en toda la región, con distintas visiones que coexisten en esos foros internacionales. El esquema de integración queda golpeado y en Brasil hay mucha preocupación por el futuro del Mercosur, en la política y el empresariado. Comentaron desde la Embajada Argentina en Brasilia que encabeza Daniel Scioli. La misma preocupación enfrenta a Maduro, quien de la mano de Lula ha comenzado su vuelta a los foros internacionales como la UNASUR. Según se pudo saber, también Maduro intentó conocer, a través de colaboradores cercanos, de boca de la Embajada Argentina en Venezuela, que encabeza Oscar Laborde, cuáles son las reales chances de triunfo. Con tantos enemigos en Sur y Norteamérica, queda claro que el enemigo de Milei es él mismo y su insolencia política en una zona que se acomoda a medida que Biden no tiene el control y el progresismo ha tomado un segundo aire. ¿Logrará hacer amigos Milei? Todo apunta a que no. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gévera, Gévera, Gévera. Gévera.